Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morirme quiero, quien sea el universo de la paz Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Mi beso es un hombre de claro, había un carmín encendido Mi beso es un hombre de claro, había un carmín encendido Mi beso es un hombre de claro, había un carmín encendido Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera 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 Guantanamera